¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de Patriki Channel. Hoy traemos este video de la tarde. Hicimos una sala y estamos regalando. Una sala precisamente hace un año. Y son los participantes que entraron. La sala se llenó, pero por la misma razón. Hicimos un round 35. Vamos a darle like aquí a los que participan. Y si amigos, estamos regalando una sala al que gane. Esto se va a poner bueno, la mayoría de los participantes. Tienen muy buen rango. Vamos a ver a quien gana. A ver si hay uno que está en bronce. A ver si nos sale hack. A ver si uno nos echa a perder la partida. Como las otras. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. A ver quién es el ganador. Esta es la primera que hacemos oficial de regalar algo. Ya habíamos intentado anteriormente, pero los hackers nos echaron a perder las partidas. Ojalá, ojalá, ojalá que esta vez no nos echen a perder esta sala. Estamos viendo que la mayoría está en rango heroico. Por aquí ahorita acabamos de ver. Alguno que está en un rango menor, pero. Puede dar la sorpresa. No porque tenga un rango menor quiere decir que no. Que no pegue bien, eh. Porque hay muchos que. Están en un rango bajito y pega muy bien. Un rango de inicio. Un rango. Un rango. Un rango. Un rango. Un rango. Vamos a ver qué pasa aquí con este. Un rango. Un rango. Un rango. Un rango. a esas 10 amigos vamos a estar haciendo más vamos a estar haciendo más salas por el momento aún no puedo hacer en vivos pero vamos a tratar de cada sala que haga y demos algo vamos a tratar de grabarlo para qué después que la gente no piense que es una estafa o algo así verdad porque hay mucha gente que no más entra eso a las salas no juega ni nada pero no más entra a espantar a la gente a decir que no te suscribas es farsa cada que hagamos una y ojalá que el ganador es el jugador que acabamos de ver pega bien se me hace que es uno de los candidatos a llevarse a llevarse el premio de la sala pero vamos a ver amigos todo sucede todo puede pasar como dijo un amigo por ahí porque no lo sé algunos de ustedes ya sabrán de quién se trata de la línea por qué no lo sé vamos a seguir miren el cabecero que le puso y no lo derribó miren el cabecero otro cabecero ahí de 106 lo tiene casi a un tiro literal vamos a ver si lo logra si si lo logra eliminar a ver si lo logra no se recupera y se elimina eh todo puede pasar todo puede pasar no amigos miren ya ven dije que todo puede pasar este amigo está vivo de milagro tratare de de mirar a cada jugador que esté vivo por unos segundos y así para ver si todos llegan a salir allí los que ya eliminaron pues ya pero gracias a todos por participar nos quedan 17 aquí tenemos a alguien que nos acaba de de mandar una invitación pero ahorita estamos aquí grabando la sala no vamos a no vamos a no vamos a no vamos a para no dejar el video el video eh aquí hay un diamante contra un heroico quedan 14 amigos quedan 14 aquí vemos un jugador que ya lleva 4 este amigo se quedó parado ahí no sé si se le ha ganido la señal o algo no alcanzamos a ver bien nada más estaba parado y enseguida le dispararon este jugador ya me ha tocado mirarlo y pega bien eh es un candidato a a llevarse a la sala asesinato triple pega bien el amigo eh pega bien asesinato finalmente estuvo buen ese encuentro allí jeje vamos amigos estamos a 7 a 7 del final quien se llevará quien se llevará el premio ojalá y que el que gane pueda hacer un comentario para que pueda certificar de que recibió lo que estamos dando de todos modos vamos a tratar de grabar el momento en que se le hace la entrega del premio verdad para que puedan ver ustedes y el que guste suscribirse puede suscribirse y recuerden que es gratis si puedes darle like y compartir cualquier vídeo que tú quieras y seguiremos seguiremos dando dando sorteos para que se ganen algo los participantes mi canal como está en la introducción va a tener va a tener diferente tipo de contenidos y no nada más de free fire va a tener contenido contenido diferente para que no nada más sea de una sola cosa y no se ponga aburrido el canal ojalá ojalá que sea del agrado de ustedes de los los que están apoyando y mirando para que para que podamos seguir seguir un comentario no puedes dejarlo vamos a contestar lo más pronto que podamos vamos a tomar en cuenta también el comentario que sea vamos a tomar en cuenta de la lista para que podamos seguir vamos a prepararse Aquí se apuntaron 3 Aquí se apuntaron 3 Este jugador Siguen 7 Siguen 7 vivos Siguen 7 vivos Ya lleva un buen ratito Que no se elimina a nadie Sigue quedando 7 Va a estar bueno el cierre Al final Se va a poner bueno el cierre Aquí tenemos al jugador Que les digo que también pega bien Es uno de los candidatos a llevarse El previo de la sala No he no es suficiente Bueno, iba a ser un jugador Miren, ¿dónde se rola? ¿Dónde se rola? Quedan cinco, quedan cinco. Cuatro, quedan cuatro. Se cierra la zona, se cierra la zona. Uh, aquí el amigo, lo mató la zona. Solo quedan tres amigos, se está poniendo bueno. Y aquí tenemos al ganador amigos. Aquí tenemos al ganador de una sala. Vamos a poner un mensaje en la sala para que mande solicitud y se la podemos aceptar y él puede reclamar su regalo que estábamos prometiendo. Vamos a ponerle que mande la solicitud. Ahí está, le pusimos al ganador, manda solicitud. Vamos a salirnos. Ahí está, nos acaba de mandar la solicitud de amistad. Vamos a aceptarla y ahora vamos a hacer una escuadra nomás de dúo para poderlo invitar a él y hacer la entrega de su premio. Ahí está, pues felicidades amigo, eres el ganador de la sala, te has ganado como premio una sala y vamos a proceder a hacer la entrega del mismo. Vamos a hacer la entrega ahora mismo, vamos a seleccionar lo que le habíamos prometido. Ahí está, vamos a mandarlo. Ahí está amigos, se lo acabamos de enviar, vamos a esperar a que nos diga que ya le llegó. Ojalá que cuando vea este video pueda hacer un comentario de que sí recibió el premio. Ahí está amigos, nos acaba de confirmar de que ya le llegó, acaba de recibir su premio que ganó. Vamos a darle las gracias por participar en la sala. Pues nada amigos, si tú estás viendo este video y no te has suscrito aún, suscríbete, dale like, comparte algún video y participa en los sorteos que vamos a estar haciendo. Ahí está amigos, ya hicimos entrega y le estamos dando las gracias por haber participado. Bueno amigos, gracias a todos por ver este video y por apoyar el canal. Nos vemos en el próximo video, vamos a estar sorteando a la mejor otra sala por ahí. Chau. 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 Chau.